¿Usted sabe lo que es el Centro de Balas de Inau? Y sobre Inau, sobre las costumbres, sobre el reglamento, me supongo que puede ser, de los chicos, ¿no? Algo sobre la juventud. De la juventud. ¿Y tiene alguna idea de más o menos de qué se puede tratar el proyecto? No, no habrá idea, la verdad que no. No, no tenés idea. Y hablando de Inau, ¿tiene algo que ver con niños, con adolescentes? Y pienso que si es de Inau, debe ser dirigido a los jóvenes. No, no tengo ni idea, estoy honesto, no tengo ni idea. Y supongo que como ustedes son todos jóvenes, debe ser un proyecto de jóvenes para jóvenes, me imagino, ¿no? Por tener idea puede ser unas cuantas, pero ciertamente no, ni he escuchado, no he tenido, no he escuchado. No, ni idea, no tengo ni idea. Ah, bueno, ¿y quién me lo pregunta? Sí, claro, algo de, una leve idea tengo, no mucha. Creo que es, con los jóvenes se les ayuda de alguna manera, pero no puedo profundizar porque no tengo demasiado conocimiento. Alas de Inau exactamente no sé qué es. Uno cuando sabe, habla de Inau, enseguida relaciona con el instituto, con menores y demás, a veces en forma equivocada. Pero Alas exactamente no sabría decirte qué es lo que hace. Por lo que me estás diciendo, es una, me suena a un centro de rehabilitación, a por ahí algo que pueda darle apoyo a los jóvenes para salir adelante. Bueno, sí tengo conocimiento de Inau, por supuesto, pero no precisamente de que se trata Alas. No, 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 no. No, 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 no. El proyecto Alas busca promover la responsabilidad y el protagonismo de los adolescentes en su desempeño personal y en la convivencia cotidiana. Fortalecer los vínculos afectivos de los adolescentes, tanto a nivel familiar como con compañeros de las casas y de los centros donde concurren. Promover conductas saludables, contención afectiva y controles de salud. Fomentar la participación en ámbitos sociales, recreativos y culturales. Generar hábitos de trabajo que fortalezcan la autonomía progresiva en los adolescentes. Estimular a quienes logran terminar sus estudios para que continúen su formación en otros lugares.